Música Durante los meses de enero y febrero, la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR ofrecerá a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores diferentes cursos. Queremos aprovechar enero y febrero para tener una apuesta un poquito más ambiciosa y poder llegar a otros públicos, que otras personas puedan acercarse a la escuela, no solo profesionales en comunicación, sino gente de todas las edades, desde niños de 4 años hasta adultos mayores de 99 años. En total, la escuela abrió 16 cursos sobre diferentes temáticas como edición de video, diseño gráfico, fotografía, visualización de datos, producción de eventos, redes sociales y muchas más. La profesora Gretel Aguilar, por ejemplo, tendrá a su cargo dos cursos. Para verano tenemos dos cursos, el de infografías y el de InDesign. El de InDesign es para chicos especialmente que ya hayan llevado ilustrador, que hayan llevado Photoshop. El de infografías es muy interesante porque lo estamos pensando para personas que no tienen conocimientos en diseño. Los precios van desde los $25,000 hasta los $85,000 colones y hay variedad de horarios. Si usted desea más información, puede llamar al teléfono 2511-4281. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!